Ratificamos que una empresa en el mercado complejo, difícil, tiene que tener una mayoría accionaria por parte del Estado. Lejos estamos de pensar que con este accionar se resuelven los problemas de la crisis energética que afecta al país. Es más, pensamos que tendríamos que haber comenzado con un plan energético nacional que entre varias medidas se incluya la definición respecto a YPF. Los medios, tanto aquellos más propensos a defender bajo cualquier circunstancia, sea cual fuere la definición que adopte el gobierno nacional, que se hagan cargo. Y aquellos medios que definen como estrategia propia otro esquema, que se hagan cargo. Creo que hay un límite que debe ser respetado. Creo que el límite que debe ser respetado es precisamente el de no plantear apreciaciones que pongan en tela de juicio la conducta que desde la política se tiene, en tanto y en cuanto no la tengan verificada, no sepan que sea así. Yo creo que necesitamos un Estado fuerte. Creo que la década del 90, sobre la base de la revolución productiva y sobre la base de ese profundo aliento al neoliberalismo y a que el mercado resolvía todos los problemas del país, nos llevó a donde nos llevó. Y que tenemos que trabajar con mucha fortaleza para no solo construir un Estado fuerte, sino que tenga mucha calidad institucional. A mí me parece saludable, me parece un acto de apertura que una fuerza política invite a políticos de otras fuerzas políticas a manifestar sus apreciaciones, sus análisis. Y hay que dejarlo ahí, que es lo que es. Al menos así me ha sido cruzada la invitación y en ese sentido voy. Nosotros tenemos, y lo he dicho una y mil veces desde que he asumido, que llevar adelante una estrategia de fortalecimiento de la unión cívica radical. Necesitamos una mayor cohesión interna, necesitamos recuperar la consideración de la sociedad para con el radicalismo. Y esa tarea es en la que estoy poniendo todos mis esfuerzos. ¿Puede haber acuerdos o no acuerdos? Lo que seguro es que va a haber un candidato al radicalismo radical en el 2015. Radical. Candidato a presidente en el 2015 del radicalismo radical.